Que linda esta Miren, belleza pura Elvisa la soltó Y se no cabrón La vive y la probó Y se enamoró Le llamaron pa' grabar No sé cómo sigue esto Algo así Algo así Elvisa la soltó Y se no cabrón Y se enamoró No sé cómo sigue esto Está re enérgico Bueno Estamos ready to the party Buena, listos Comenzamos, el mate está listo Y ustedes también, vamos Hola queridos amigos Hola ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mate reacción Bienvenida ¿Cómo le va? Chinchín ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver si es humor lo que vamos a reaccionar Normalmente los jueves reaccionamos a humor Pero esto, no sé si es humor Pero es, está bueno Nos gustó el video Por lo menos nos lo pusieron en un montón de videos mexicanos Acá tenemos a la gorda Que está de México, de las chivas Hola chiva hermana Chivas, chivas, super chivas La gente se pone a corear Cantar, no me acuerdo como era Che, hablando de México Vamos a hacer una aclaración ¿Qué pasó? Tuvimos un problema El señor Franco Camilla y sus representantes Ya nos habían bloqueado el primer video de su show La señora de las limones Bueno, resulta que nos bloquearon Los demás videos Así que nosotros queríamos seguir con El RPM y los shows de Franco Pero no va a poder ser No va a poder ser No les vamos a pedir ni loco que le escriban a Franco Free Flory Mati Ni ninguna de esas cosas No para nada No para nada Pero nosotros todo lo que queríamos era divertirnos con Franco Y divertirlos a ustedes también No querían reírnos un rato Pero bueno Pero vamos a seguir con México Nos encanta México Nos encanta todo lo que tiene Así que nos pidieron que reaccionemos a Canelo Álvarez Y la pelea que tuvo con Billy Joe Samp Sí, que a Canelo Y que vamos a reaccionar a Canelo Un boxeador Yo a ver, a Canelo lo amo Para los que no saben quién es Canelo Álvarez Y lo voy a leer Porque tiene un montón de títulos Básicamente es el actual campeón mundial De la AMB, CMB o MB De peso súper mediano Y fue campeón de un montón de cosas malas Lo cagó trompada todo el mundo A Floyd Mayweather también lo cagó trompada Pero no le dieron la pelea Así de fácil Aguante Canelo Es un fenómeno Y Guadalajara Y es de Guadalajara La estaba viendo yo lo que no sé Y que quiero saber es Si es de Chivas o es del Atlas Vamos, Cindy, aguante Chivas Vamos a ver qué tal este video que dice Despreció al Canelo y a su gente México Y salió una ambulancia de la pelea A ver qué dijo este Billy Joe Sanders 30 peleas ganadas 14 por knockout Campeón del mundo Y polémico ¿Es normal que de 30 sean 14 por knockout? Sí, es bastante normal Es un... Sobre todo el... Que las manden por knockout Es bastante normal, sí Que lo puede 30 peleas ganadas 14 por knockout Campeón del mundo Y polémico como otros Un pugil Que en su país Se puso en el ojo del huracán En varias ocasiones Y a quien le llegaría La pelea más importante De su vida En el año 2021 Su rival sería Nada más Y nada menos Que el mexicano Más importante En el mundo del boxeo En estos momentos Perdón Estaba hablando de este Billy Joe Sanders Yo pensé que hablaba de Canelo El hombre que más Está facturando En la actualidad El inglés No podía dejar pasar La oportunidad Para hacer sonar Su nombre lo más posible Y sí que lo hizo Espera poneme el contexto ¿Quién es Billy Joe Sanders? Este es Un inglés Yo la verdad no lo conozco Hasta ahora El Canelo Álvarez Se metió con él Con su gente Y hasta con los periodistas mexicanos Sin saber que todo lo que dijo Antes de la pelea Se le devolvería en contra Saliéndole perfectamente el dicho El que escupe para arriba En la cara le cae Si quieres conocer A quién fue el que el Canelo venció Y le dio una gran lección Aquí está la historia De Billy Joe Sanders Billy Joe Sanders Nació el 30 de agosto de 1989 Esto en Inglaterra Originario de Chasun Sanders creció en una comunidad romaní Tenía como antecedente Que su bisabuelo Ad Salom Vinny Había sido un boxeador De nudillos de nudos Y había sido el más importante De su comunidad Billy empezaría a formar una carrera En el pugilismo En el mundo amateur Ganó 49 peleas amateur En el 2008 Billy Joe Se clasificaría a los Juegos Olímpicos De Beijing En la división peso welter Cuando solamente tenía 18 años Representando Inglaterra Consiguió varias medallas de oro Pero como es común Todos estos pugilistas Empiezan a formar una carrera Con miras de llegar al mundo profesional Billy Joe Sanders Debutaría como profesional En el año 2009 Frente a Tila Molnar Noqueándolo en el round número 2 Así empezaría su carrera Hasta que ganó el título mediano De la area sur Cuando tenía 11 peleas en su haber Nadie había podido ganarle Hasta el momento De las 11 peleas 6 por knockout Y una la ganó por retiro La de piñas que le metió a ese pelado Ay por dios Seguiría cosechando victorias Ganando el título británico Y se acercaba a un campeonato mundial Su primer título internacional Aunque no mundial Sería contra Gary O'Sullivan Esa pelea Era su encuentro número 18 El 20 de julio del 2013 Ganando aquella pelea Billy Joe Sanders Se enfrentaría Contra Chris Euban Jr. En la pelea número 21 En el 2014 En el mes de noviembre Por el título europeo británico Billy Joe Sanders Estaba construyendo una carrera Una carrera importante Llegaba el momento De su título mundial En el año 2015 Se enfrentó a Andy Lee Por el título peso mediano De la OMB Ese día Le ganaría la pelea a Lee Esta vez por decisión Convirtiéndose En campeón mundial De la OMB Uy Defendió su título En tres O sea Se maría mucho En tres ocasiones Frente a Artur Akabok William Monroe Jr. Y David Mott Y David Mott En el 2019 Frente a Chelfa y Sufi Ganaría el título vacante Super mediano De la OMB Esta vez por decisión Hasta el momento Llevaba 28 peleas Y nadie había podido ganarle No Ningún empate en su récord Billy Joe Sanders Seguía adelante con su carrera Defendiendo sus títulos Frente a Marcelo Esteban Me encanta ese shortcito Porque es el de Apolo Te amo Apolo Me encanta Dale Dale ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Me está jodiendo ¿Qué es esto? Ajá inglés había dejado a todos sus rivales derrotados llevaba 30 peleas nadie había podido ganarle era un peleador habilidoso muy rápido con un estilo de pelea muy agresivo en algunos momentos en la categoría súper mediano nadie había podido ganarle o por lo menos en esta organización nadie podía con él su récord era destacado 30 peleas en su haber tenía mucho que decir acerca de él él había manifestado por querer pelear con goloquín o con el canelo álvarez pero las cosas resultaron para pelear contra el canelo álvarez en este 2021 se encontraba en el momento más brillante de su carrera no porque él fuera la atención del mundo sino que se enfrentaría contra el peleador más importante del momento en cuanto a su categoría y también al que ha sido llamado el mejor libra por el canelo álvarez con un gran público en méxico y no solamente en su país sino también en otros países que a mí me encanta cuando entra eso es una fiesta me encanta toda pelea en la que tenía que enfrentar a un hombre que venía invicto el canelo álvarez poco a poco ha ido ganando más público ya que sus últimas victorias han sido contundentes el canelo álvarez hasta el momento de la pelea contra billy joe saunders completaba un total de 58 peleas de las cuales solamente había perdido una y eso que contra floyd mayweather jr la gano esa pelea solo una pelea y así va a ser no la regana esa pelea la ambición del canelo era conseguir el título de la omv y convertirse en campeón de la wva super wc de ring y omv sin saber que se enfrentaría contra un rival muy incómodo billy joe se encontraba preparándose para la pelea cuando vi este vídeo pensé que esto era lo que estaba planificando para la pelea y que por eso había pedido que el cuadrilátero fuera más grande billy joe saunders fue hostil con el canelo álvarez en la rueda de prensa en el gimnasio cuando se encontraban en el estadio donde iban a hacer la pelea además de meterse con el público mexicano y también con los periodistas mexicanos que se acercaban a él buscando entrevistas billy joe saunders no respetaba a nadie se puede decir lo único que quiere este hombre es calentar la pelea pero de todas maneras te conviertes preso de tus palabras billy joe dijo que noquearía el canelo álvarez y que ganaría el encuentro el canero en algún momento mostraba su irritabilidad por las declaraciones de billy joe pero todo lo que se digan desde el encuentro es puro bla 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 como dicen por ahí puro tilín tilín y nada de paletas y lo que muchos también dirían perro que ladra no muerde el día real de donde se tienen que ver las cosas fue el 8 de mayo del 2021 pero no hay que decirlo todo billy joe demostró en el ring que no le corrió al canelo se le enfrentó cara a cara es más fue brindando una pelea muy pareja poco a poco el canelo álvarez fue tomando confianza en medio de la fiesta mexicana que se vivía aquella noche el canelo empezó a demostrar que estaba mejor preparado y que sus golpes le dolían fuertemente a billy joe el técnico del canelo le dijo que apretara y álvarez apretó tanto que le metió un golpe a billy joe saunders golpe del cual no se repondría billy joe siguió aguantando finura con el golpe que había recibido en su pómulo billy siguió algunos round más rounds que no se debieron de dar porque billy joe había sufrido una lesión en ese golpe cuando terminó el round número 8 no salió a la pelea él quería salir pero su técnico no lo dejó ni su médico no estaba en condiciones de salir a pelear es más había hecho dos rounds más que era necesario e imperativo que el inglés se retirara de la pelea el golpe había sido efectivo y el canelo había demostrado la fuerza que tenía en su puño ese día perdió la pelea perdiendo también el título de la omb ratificando el canelo álvarez los títulos que tenía y llevándose el título del inglés lo curioso de todo esto es que como les decía al principio el que escupe para arriba en la cara le cae la situación fue la siguiente hace un tiempo hubo una pelea entre joy jois y daniel dubois dubois recibió un golpe en aquella pelea en la cual recibió una lesión parecida a la de billy joe dubois se había rendido en aquella pelea por dicho golpe pero lo más curioso es que billy joe había criticado a dubois por haberse retirado y le había dicho que un hombre valiente no hacía eso saberlo que pocos años más tarde billy joe pasaría por la misma situación viéndose obligado a retirarse de dicha pelea todo lo que le dijo el canelo y a los mexicanos quedó en sólo palabras y antes le servirían de vergüenza billy joe saunders saldría de la pelea en una ambulancia caminando por sus propios medios claro está pero con una lesión delicada y muy complicada que tiene que esperar qué pasa porque si no se recupera efectivamente tendrá que retirarse del pugilismo otro hombre que nos enseña que es mejor hacer que hablar muy bueno aguante canelo le cerró la boca le cerró la boca no sólo canelo sino digamos la vida le cerró la boca a este tipo tal cual hay que estar en esa situación para ver si hay que retirarse o no está perfecto que los médicos no lo hayan dejado salir porque no viste como tiene el ojo canelo sos un capo canelo sos un genio si fuera por mí reaccionaría todo el día a cómo fue cagando a piña todo el mundo yo lo amo nos encantó el vídeo aguante canelo aparte a mí yo no sé nada si lo conozco a canelo obviamente pero bueno me encanta me encanta saber más así que gracias por recomendarlo bueno nos vemos el domingo con freestyle no se olviden que nuestra comunidad tienen la encuesta de a qué vamos a reaccionar el domingo así que voten y acá en comentarios comenten qué quieren que reaccionemos cosas de méxico si les gustaría ver de méxico si les gustó el vídeo entonces denle like suscríbanse activen la campanita compartan el vídeo obviamente y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo